Estamos en la localidad de Pueblo Andino, en precisamente lo que es la Ruta 10 que comunica Andino con Cerodino. Nosotros estuvimos recabando un poco de información hoy durante el día. Nos contaban que el basural fue lo que se ha prendido fuego en el día de ayer. Ayer domingo, cerca de las 18.30 horas, se han comunicado con bomberos y les han avisado obviamente de este incendio. Ellos vinieron, estuvieron trabajando aproximadamente hasta las 1.30 de la mañana. Bueno, obviamente han tenido que pedir colaboración. Vinieron también bomberos de la localidad de Cerodino a trabajar. Han trabajado también con el regador de aquí de la localidad para poder tratar de apagar por completo este incendio. Estuvieron varias horas trabajando, como bien les habíamos dicho, y lo que están haciendo hoy es el trabajo de remoción. Es decir, tratar de apagarlo también con lo que es tierra. Desde la comuna han alquilado una pala para poder colaborar con esto. Y el dato que también nos pasaron es que a través de las cámaras de videovigilancia han visto que este incendio lo han provocado, han prendido fuego. Eran dos personas que todavía no pudieron identificarse, pero lo que se sabe es que el incendio fue intencional. Bien, Mili, me pensaba, digo, altamente peligroso sigue siendo esto ahí, pegado a la ruta, teniendo en cuenta ya que los basurales a cielo abierto siguen siendo para nuestros pueblos prácticamente una preocupación. Y también sabemos que hay un proyecto que lo viene trabajando el senador en conjunto para poder erradicar ya de forma definitiva, por lo menos acá en el departamento, toda esta problemática, ¿no? Sí, incluso yendo desde lo que es Andino hacia Cerodino, donde hoy temprano se veía mucho más, ahora ha cambiado el viento, el humo se ha ido para otro lado, pero sigue estando presente. La parte donde estaba, terminás de pasar esa nube de humo y tenés una curva, o sea, eso también es peligroso. Viniendo de Cerodino hacia Andino, vos agarrás la curva y apenas doblaste encontrás con que estaba toda esa nube de humo, gente de aquí de la Guardia Urbana no había cortado la ruta, pero no habían puesto los conos, estaban ahí controlando también, avisando de que bajen la velocidad y que obviamente pasen con precaución por esta parte. Pero hoy temprano nosotros pasamos y se veía una nube de humo bastante grande, cuando pasabas era muy reducida la visibilidad, obviamente, eran pocos metros, pero bueno, como bien decíamos, está el peligro porque se encuentra, desde Cerodino hacia aquí, se encuentra después de lo que sería esta curva, que no es una curva pequeña. Bueno, estamos compartiendo imágenes, milagros de lo que era hoy a la mañana, la ruta allí con gran presencia de humo y realmente dificultaba muchísimo la transitabilidad, si bien no eran muchísimos metros, había que tener mucha precaución en el momento de transitar, tengamos en cuenta que también allí veíamos que transitaba el colectivo y lo vemos que está pasando. Bueno, vemos también allí cómo está ardiendo, eso corresponde al basural. Claro, también. Fíjate vos que se hace una pared, prácticamente una visibilidad cero, es decir, vos venís normal y quedás ahí con una pared, prácticamente. Si bien es una lonja corta, como decimos, pero bueno, altamente peligroso. Altamente peligroso, exactamente. Bueno, eso fue a mediados de la mañana, mitad de mañana de esta jornada de día lunes, milagros ahora, vos nos contás que si bien hay presencia, ya no es tanto, no está tan intensificado como en las primeras horas de esta jornada. Sí, así es. Hoy temprano, bueno, se veía mucho más, incluso creo que lo que también lo hace peligroso es que el basural esté tan cerca de lo que es la ruta, entonces al haber mucha basura, eso es lo que nos contaban también, hay muchísima basura, que bueno, ya también desde Comuna estaban trabajando en un plan para poder reducir un poco, tratar de llevarlo para otro lado, porque bueno, el peligro es ese, que está cerca de la ruta, que cuando pasan estas cosas, en este caso que fue intencional, cuando pasan estas cosas lo más perjudicado es la ruta. Pero bueno, sí, la gente estaba circulando con precaución, ya no es la primera vez que viene pasando, nosotros hace dos meses más o menos, hemos estado también aquí por el mismo tema, y bueno, obviamente qué es lo que pasa ahora, porque bueno, con las cámaras de biovigilancia nos habían dicho que eran dos personas que vieron, que fueron quienes ocasionaron el incendio, pero bueno, todavía no se han podido identificar, así que bueno, seguramente esto sea algo que vaya a justicia, alguna denuncia, y ver qué es lo que se puede hacer con el basural, que es uno de los temas principales en los cuales se está trabajando y debería trabajarse. El paso seguro es erradicarlo totalmente, trabajarlo obviamente la comuna sola no puede, seguramente con el acompañamiento desde la provincia, también dentro del departamento, bien con otras comunidades, ver a disposición final a dónde se puede llevar, eso no puede estar más así, aparte allí cerca de contaminación, todo lo que se va respirando, todo lo que se va depositando allí, ya directamente esto no puede estar más ahí directamente, entonces pensar, sacarlo, yo sabía que desde el Senado había un proyecto muy importante, incluso creo que Hugo Raceto estaba trabajándolo para poder, con otras comunidades, erradicar a esto y con los camiones recolectores de residuos, llevarlo a una deposición final, para que Andino pueda tener, sacar esto ahí. Imagínate lo que va a ser en el verano, cuando acrecenta más todavía el tema turístico, una localidad que es muy visitada, entonces exige más también el tema de la demanda de recolección de residuos, saber de dónde se va a deponer como depósito final. Exactamente, bueno, como vos decís, es un tema que se estaba tratando allí en las diferentes reuniones que se llevaban adelante con los presidentes comunales del departamento de Irionde, por supuesto allí presente el Senador Hugo Raceto, que esperemos que rápidamente tenga una solución. Y ahora, Milagros, esperando la lluvia. Sí, bueno, incluso nosotros hubo una parte donde nos agarró un poco de llovizna, acá estaba chispeando un poco, bueno, posiblemente si es que vuelve a llover o llueve con más intensidad también ayude un poco a apagar esto. Ahora el humo no está corriendo tanto para el lado de la ruta porque, bueno, como decíamos, ha cambiado el viento, se está yendo para el otro lado, pero bueno, sigue siendo peligroso, obviamente, y no escapa todo lo que venimos hablando de que ha sido ocasionado intencionalmente y de toda la basura que hay tirada y, bueno, todo este plan en el cual se está trabajando también para que, como bien decía, acerca de lo que es el verano, las vacaciones, la parte turística, se pueda mejorar o tratar de trabajarlo mejor. Bien, allí entonces, trabajando desde la comuna también Milagros para poder apagar este foco ignio que inició pasadas las 18 horas del día de ayer. Así es, ayer estuvo el camión, el regador estuvo también trabajando aquí y hoy lo que han hecho es alquilar una pala para, bueno, obviamente, tratar de apagarlo con tierra. Pensaba también el Ecom, el Ecom es un ente que nuclea a todos y de última también podría tomar parte, ¿no?, como para ver cómo en conjunto con todos los municipios de comuna pueden trabajar, pero reiteramos, sabemos que las autoridades es una preocupación constante que tienen para poder erradicar de forma definitiva esto de los basurales a cielo abierto, no pueden estar más. Es una política que obviamente debe existir ya en el contexto a nivel provincial. Bueno, digo esto, hay otros, por ejemplo, en la deposición final de Ricardone, donde simplemente se da vuelta, pero ahí ya no se permite más la quema, ¿no?, directamente es el enterrar la basura que tampoco va más. Es decir, nos vamos encontrando y es un desafío grandemente que tenemos en la Argentina. ¿Qué hacemos con la basura? Mirá como pongo las manos. ¿Qué hacemos con la basura? Esta semana detectaron en Pérez un depósito clandestino de envases de herbicidas tóxicos que la gente capo libre tuvo que ir a hacer una intervención. También no sabían qué hacer con estos envases. Resulta que aparentemente era una empresa fantasma, que ahí estaba y los sepultaba, le daba un reciclado muy superficial y tuvo que intervenir la justicia para solucionar esto. Esperamos que esto también lo puedan solucionar porque esto no puede estar así. No, 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 bajo ningún punto de vista. Lamentable. Milagros, algo más para agregar, a circular con mucha precaución, me imagino que por esta traza. Sí, seguir circulando con precaución porque todavía no se ha apagado por completo, el humo sigue estando y bueno, obviamente luces prendidas, luces altas, creo que eso era lo que más se veía para poder ver cuando venían autos de frente porque como bien decíamos está la curva que es peligrosa y obviamente que creo que el problema principal aquí es la cercanía del basural a la ruta.